No hay que jugar tanto, porque el niño se queda con esto. ¡Suscríbete! 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 ...¡ congratulations! ¡Suscríbete! 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 ¡Es mejor que pequeño rec rationalidade! ¡giamezame a hacer medida no untuk colocou suscríbete... ¡Puangek! ¡Sim! I didn't do it, I didn't do it. You like what I was at the first time you were there. I know right? The game ain't over yet alright? Oh shut the up. Got it. Oh shit. Oh he got it, oh no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Soscríbete al canal! ¡Gracias. ¡No puedo moverme! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Fu? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Hey! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿He's visto? ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, c'mon! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dude! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sané! ¡Gracias! ¡Oh, c'mon! ¡Oh, c'mon! ¡Oh! ¡Oh, c'mon! ¡Oh, c'mon! ¡Oh, c'mon! ¡Oh, c'mon!